En el video del día de hoy vamos a analizar lo que es el Estado y vamos a ver algunos conceptos adyacentes que tienen que ver con este tema que a veces puede ser tan abstracto, sobre todo para estudiantes de Derecho que van empezando la licenciatura o que ya estás cursando la materia de Teoría del Estado, Derecho Constitucional o Teoría Política o alguna de esas materias que a veces son demasiado teóricas, precisamente son muy abstractas. Así es que bueno, el día de hoy tiene que ver con el Estado, el concepto soberanía, Estado con E mayúscula, con E minúscula, qué rayos significan todos estos conceptos. Así es que bueno, sin más, lo primero que hay que decir es que el Estado con E mayúscula significa un todo, es una especie de conglomerado compuesto por personas, por seres humanos y debes entender algo muy claramente. Lo que tú estás estudiando, si me sintonizas desde América Latina, España, Estados Unidos, tú estás estudiando el Estado visto desde el punto de vista occidental. No es lo mismo el Estado en Irak, en Afganistán, por ejemplo, piensa en Palestina, piensa en Israel, donde hay una concepción muy diferente a lo que es el Estado versus el Estado occidental. Nunca te has preguntado por qué, por ejemplo, tus maestros no te dejan leer autores árabes, autores de África, por ejemplo. ¿Por qué no hay pensadores? Qué extraño pareciera ser que no hay pensadores de Asia, por ejemplo, o alguien que te explique cómo conciben en Afganistán o en Siria el Estado. ¿Nunca te lo has cuestionado? La razón de ser es porque nosotros estamos adoctrinados a estudiar el Estado occidental y desgraciadamente el alumno piensa, y el maestro también piensa, que lo único que existe en este universo es el Occidente. Entonces, el concepto que tú estás estudiando de Estado es occidental. Por eso los autores que te ponen a leer son occidentales. Son italianos, franceses, alemanes, mexicanos, argentinos, etc. Siempre vas a estudiar autores occidentales. Para mí eso es una grave deficiencia y para mí es una visión cerrada, cuadrada que deja al alumno, pues en estado de indefensión y por eso el Occidente no entiende los problemas de Medio Oriente y de otras partes del mundo. Así es que, bueno, para que te sirva este video, debes entender que lo que vamos a tener que estudiar es el Estado visto desde el punto de vista occidental, aunque no pierdas de vista la visión que puede haber en otras partes del mundo. Desde ese punto de vista, el Estado es una organización humana que está sentada en un territorio y que esa población se hace gobernar precisamente por un gobierno que es una autoridad a través de un régimen jurídico u ordenamiento jurídico a través del bien común. Esto es, el Estado tiene componentes que son la población, el territorio, la autoridad o gobierno, el ordenamiento jurídico y además el bien común, aunque este último no siempre lo comparten todos los autores ni todos los pensadores. Así es que, si tú consideras estos cuatro elementos y a veces cinco, con eso has podido definir el Estado visto desde Occidente. Esto es muy importante y obviamente el Estado contemporáneo. Ahora bien, cuando decimos que un Estado es soberano, decimos que es una característica o es una cualidad del Estado occidental y moderno. Esto quiere decir que estos cinco componentes del Estado van a tener una característica que se llama soberanía. La soberanía significa independencia desde el punto de vista de la comunidad de naciones y autorregulación hacia el interior de ese país. Ejemplo, si decimos que el Estado mexicano es un Estado soberano, estamos implícitamente diciendo que es independiente de cualquier otro país, independiente de España, independiente de Estados Unidos, independiente de cualquier nación. Esto es que México no es un protectorado, que no es una colonia, no es un virreinato, etcétera. Y por otro lado, estaríamos diciendo que México tiene autorregulación, tiene sus propias leyes, tiene su propia constitución, tiene su propio gobierno. Esto significa la soberanía, independencia al exterior y autorregulación al interior. Por eso decimos que el Estado mexicano, compuesto por población, territorio, autoridad, régimen jurídico y bien común, tiene la característica de ser soberano. El fundamento de esto lo encuentras en el artículo 39, 40, 41, constitucionales, en donde vas a ver estos elementos dispersos. Ahora bien, ¿por qué se escribe con E mayúscula? Simplemente por costumbre. Se escribe con mayúscula para entender que cuando lo veas de esta manera, debes de pensar en todos estos cinco componentes. Cuando veas la palabra Estado con mayúscula, o la primera E con mayúscula, entonces tienes que pensar en estos cinco componentes. Ahora bien, cuando veas Estado con E minúscula, se refiere a entidad federativa. Por ejemplo, Estado de Yucatán, Estado de México, Estado de Tamaulipas, esto es con E minúscula y podríamos decir que es una especie de sinónimo de entidad federativa, porque es un componente de lo que forma la federación. La federación es el conjunto de Estados libres y soberanos. Entonces, si tú tomas como base este concepto, podrías decir que cada Estado de la República Mexicana, que es una federación, compone en su conglomerado la federación. Podríamos pensar entonces que los Estados preexisten en la federación, ya que los Estados conforman lo que es precisamente la federación. Ahora bien, ¿por qué se dice que los Estados son soberanos? ¿Acaso la soberanía se puede compartir? ¿La soberanía que tiene la República Mexicana como federación, como país, como Estado con E mayúscula, se puede limitar a los Estados? La respuesta es que debes de ser pragmático. Esto significa que tú debes reconocerle soberanía a los Estados, pero una soberanía limitada. Soberanía limitada a su demarcación territorial, a su territorio, a su ámbito de jurisdicción, a su ámbito de aplicación del derecho, a su ámbito espacial de validez. El Estado de Yucatán, pongámoslo como ejemplo, tiene soberanía limitada para autorregularse con una constitución local, con códigos locales, con leyes locales, por ejemplo, pero solamente dentro de su ámbito espacial de validez. Por lo tanto, esa es su soberanía. La misma que se ejerce a través del poder judicial de ese Estado, a través del ejecutivo de ese Estado, que será el gobernador, será el municipio, que es una autoridad administrativa, a través de su congreso local o de su legislatura, legisla para su Estado. Si no fuera soberano ese Estado y cada uno de los que componen la República y Federación Mexicana, entonces no podría legislar para sí mismo, porque no tendría facultad autorregulatoria ese Estado en concreto. Por lo tanto, no está mal que digas que cada Estado es soberano, pero tendríamos que decir que es una soberanía limitada y que deviene de la soberanía que le proporciona la federación entera, el conjunto de entidades federativas. Esto se conoce también como pacto federal. Lo vas a encontrar disperso en varios artículos de la Constitución, como por ejemplo en el 124 constitucional. Si tú lees ese artículo, se establece que las facultades que no están expresamente conferidas a funcionarios federales se entienden residualmente por exclusión conferidos a los Estados. Todo lo que la Constitución no le diga, no le confiera expresamente a autoridades federales, se entiende por exclusión que la tienen conferida cada Estado de la República. Esto es reconocimiento a un pacto federal, a un acuerdo de comunidad de entidades federativas que conforman una federación. Luego entonces es obvio que tienen una soberanía limitada. Ahora, ¿podríamos decir entonces que son Estados independientes? Por ejemplo, ¿que el Estado de Yucatán o el Estado de Guerrero son Estados independientes, libres y soberanos? Pues lo cierto es que no. Podríamos decir que tienen autorregulación, que tienen soberanía limitada, que deviene de la federación, pero no son independientes, porque un Estado no se puede independizar, al menos por la vía legal y constitucional de la República Mexicana, de la federación, porque entonces sería prever la disgregación y el desmembramiento del país, lo cual sería un contrasentido en la Constitución. Entonces, mejor podríamos decir que simplemente son soberanos y son libres de regularse con base en el Pacto Federal, respetando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, no podemos decir que los Estados son independientes. Si tu maestro de pronto te deja demasiada teoría, demasiada historia política, te van a recomendar, por ejemplo, el libro de Porrua Pérez, el George Chabin, por ejemplo, el González Uribe, son libros demasiado densos. Puedes prescindir de cierta historia, de la política, de la teoría política, no es necesario que abones a un estanto. Entonces, en ese sentido, yo te recomendaría mejor que leas la Constitución, que entiendas lo que es la República, la Federación y posteriormente entonces te metas a profundizar a esos temas, pero no al revés, porque si no te vas a confundir. Espero que este video te haya servido. Y por último, si esto es el Estado, compuesto por los cinco elementos que ya dijimos, entonces el Estado de Derecho es la convergencia perfecta entre el gobernado, el gobernante y la aplicación de las normas jurídicas. Por eso ya se llama Estado de Derecho, porque es donde se aplica la norma, donde se hace valer la norma jurídica, el ordenamiento legal, el componente ordenamiento jurídico, se hace valer por la autoridad, pero también por el gobernado. Es donde se hace un correcto acceso a la justicia, donde se permite la transparencia gubernamental. Y si tú te das cuenta, todo deviene de una correcta aplicación de la ley y de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Por esa razón, cuando decimos Estado de Derecho, estamos diciendo que la autoridad, el gobernado, ambos, en coparticipación, aplican las leyes conjuntamente. El acceso a la transparencia y desde luego a la información gubernamental. Espero que este video te haya servido y nos vemos hasta una nueva transmisión.